Muchísimas gracias por toda esta ropa. Nos va a venir de maravilla en el dispensar. No se preocupe. ¿Pero será capaz de llevarlo solo o quiere que la acompañe? No, no, no se moleste. Además no querría que dejara su puesto de trabajo. No, mujer, que no pasa nada. Seguro que doña Ana prefiere que la acompañe a alguien. Y yo me ofrezco voluntaria. Que así tomo un poquito de fresco. Voy a preguntárselo a su secretaria y enseguida vuelvo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es usted muy amable. No se preocupe. Hola. Ah, hola. Soy Rosa. Sí, sé quién es usted. He visto su fotografía en los periódicos. ¿Ah, sí? Pues yo también he oído mucho de ti. Ya tenía ganas de conocerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal en el dispensario del padre Ángel? Bien, bien todo. Muy bien. El padre Ángel tan liado como siempre, ayudando a los demás. Claro. A mí es que me sorprende la gente tan entregada, los demás, ayudando a la gente siempre. Sí, por mí también. ¿Y siguen dando de comer a los pobres de toda Madrid? Sí, seguimos con el comedor para indigentes. Bueno, y también con la consulta. Ay, claro, que estás en la consulta. Verás mucho a Mauricio, ¿no? Entonces. Sí, claro. El doctor Sálcedo siempre está al pie del cañón. Ya, ya lo sé. Le conozco mucho, ¿eh? Sí, sí, nosotros... Bueno, además es que he hablado con él hace nada, que he ido a verle nada más llegar de Buenos Aires. He estado allí de gira con... Con doña Estela del Val, ¿la conoce? Y... pues no lo sé, me apetecía mucho charlar un rato y... Es que... Aunque somos amigos, nosotros... Nosotros hemos tenido una historia muy bonita de amor. ¿Sabes, Lucía? Nos hemos querido mucho. Bueno, Mauricio estaba completamente loco con... Conmigo y... Perdón, pero yo... Ay, tranquila, mujer, que yo no voy a hablar mal de Mauricio. Yo sé que es un hombre extraordinario. ¿Lo sabes? Pues qué rápido te has dado cuenta. Has sido más lista que yo, ¿por qué? Bueno, pues yo... Yo he tardado más y... No sé. Pero bueno, ahora que he estado fuera unos meses, pues... Pues me he dado cuenta de que no... De que yo no puedo vivir sin él, Lucía. Que le quiero mucho y que quiero estar con él. Y compartir mi vida. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Tú... Tú me ayudarías a recuperarlo. ¿Yo? Claro. Las mujeres nos tenemos que ayudar las unas a las otras, ¿no? Hola, Rosa. Hola. Me ha dicho que puedo ir con usted, pero que no me retrase mucho. Claro, claro. Voy a ir a por una caja para repartir las cosas, que ha sido más fácil. Hasta luego. Hasta ahora, Rosa. ¿Me vas a ayudar? Lucía, por favor. Pero si no solo es por mí. También es por él. Mauricio está muy enamorado de mí. Claro. Claro que le ayudaré. No, 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 no. Gracias.